Bueno, vamos a hacer ahora este embellishment que es como un banner donde vamos a colocar algún título o vamos a dejarlo así como para que sirva para el ave. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es usar un pedazo de papel decorado que tenga algún resto y yo acá voy a usar este que tiene 7 pulgadas de ancho, o sea que el medio es 3 pulgadas y media y voy a dejarle un ancho en el medio de... Así sería, ahora 3 pulgadas y media sería 2 pulgadas, bien, o sea voy a marcar a 4 y medio y a 2 y medio, después voy a marcar a 2 pulgadas, o sea dejando acá medio y a 5 pulgadas, dejando medio y luego voy a marcar a 6 pulgadas y a 6 pulgadas 1 cuarto, o sea dejando 1 cuarto ahí en el medio y voy a marcar a 3 cuartos de pulgadas y a 1 pulgada, o sea dejando un cuarto, bien. Entonces a esto ¿cómo hacemos? El medio, que es esta parte de 2 pulgadas, me tiene que quedar para arriba y voy a plegar esto hacia adentro, esta media pulgada hacia adentro y esta media pulgada, esta de cuarto de pulgada igual hacia adentro, bien. Entonces lo que voy a hacer me va a quedar así, bien. Yo a esto lo voy a pegar, bien, acá, acá, acá y acá, como para que me quede fijo, igual que acá, también voy a pegar acá, acá, para que me quede fijo. Luego lo vamos a entintar y continuamos. Bien, lo único que hice que no comenté que iba a hacer es hacer este recorte banner y lo que voy a hacer de especial en este es hacerle uno de los banner que yo ya tengo recortados de papel de estructura, lo voy a usar de base. Entonces le voy a poner acá arriba esta pieza y arriba le vamos a poner otro banner de los de papel de estructura. Entonces me va a quedar este que es más chiquito abajo, más, más, más chiquito digamos de alto, así y vamos a poner uno de los más chicos acá arriba, bien. Y queda, queda muy lindo, me encanta cómo queda. Así que entintamos. Este también lo voy a dejar sin frase, digamos, como para que sirva como label. Y lo que sí vamos a... ¡Ah! Le voy a poner volumen, bien. Le vamos a poner volumen a la parte de arriba, acá. Así que le pongo una tinta de cartón y lo pegamos acá, bien. Y como decoración de estos, me troquéle unas flores de estas que se arman como un rollito. Bien. Estas. Esta flor, así que lo que voy a hacer va a ser empezar a enrollarlo. Lo voy a colocar acá en uno de los bordecitos. Había pensado en ponerle una de las mariposas, pero no le voy a poner. Le voy a poner solamente a la flor porque quiero que quede en el espacio más libre para poner, escribir, usarlo para algo de eso. Entonces ponemos acá, aplastamos y se pega. Bien. Y ahí me quedó este como label más armado. Bien. Los labels son las etiquetas, bien, que usamos para hacer epígrafes, hacer aclaraciones en las fotos, etc. Así que así me quedó. Y así son los que armé antes. Me gustan más con volumen. En el primero no le puse porque no me di cuenta. Así que podría... A ver. Acá ya me quedó con volumen y me quedaron los tres armados. Así que ahora sí pasamos al siguiente embarrassment. Chau.